Hola, ¿cómo están? Para preparar un rico arroz con leche vamos a necesitar una taza de arroz previamente lavado. Le agregamos suficiente agua para cubrir. Le agregamos unas ramitas de canela y una pizca de sal. Y por último, una ralladura de limón bien lavado. Mezclamos todo y lo ponemos al fuego hasta que se cocine el arroz. Mientras el arroz se está cocinando, le agregamos la media cucharadita de vainilla a la leche y la ponemos a calentar. Ya tenemos nuestro arroz cocido. Le vamos a ir agregando el litro de leche caliente. Y le agregamos una lata de leche condensada. Sin dejar de mover, seguimos calentando. Cuando ya esté nuestro arroz, agregamos las pasitas y mezclamos. Después de dejar enfriar nuestro arroz con leche, ya lo tenemos listo. Le colocamos canela al gusto. Y listo. Espero que les haya gustado la receta. Regálenme un like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.